En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Miércoles 4 de septiembre del 2019, tenemos el día de, el mago lunar, Ka-ish, el quino día número 54. Tenemos una luna creciente y nos encontramos en este espacio de el Solquín, en el segundo peldaño de la trecena maya onda encantada de El Caminante del Cielo. El mago, Ish, glifo maya 14. Es la vibración de los magos, los chamanes, las chamanas en la cosmovisión maya. Son los balam, las balam. Es el jaguar que ve en la oscuridad. El mago nos recuerda ser atemporales. Vivir la temporabilidad y es el momento presente. Siempre es el aquí y ahora. El pasado ya fue. El futuro nunca llega. Siempre es el aquí y ahora. Cuando vivimos el momento presente, vivimos la magia de la vida. El mago es el guardián de los secretos. Es la sabiduría ancestral. En nuestro pasado se encuentran las claves para nuestro presente. Una de las características del mago es la integridad. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Es hacer lo que sentimos que es correcto, aunque nadie nos esté viendo. La mayoría de las personas no somos íntegras. Pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Cambiamos de parecer constantemente, sin dar razón alguna. Y cuando no se puede confiar en nosotros, es muy triste. Muy desagradable. Realmente. El mago se relaciona a la receptividad. La receptividad es vaciarnos para poder recibir lo nuevo. Pero si nos cerramos nuestras creencias, no abrimos la mente, no vamos a ser receptivos. La varita mágica del mago es la palabra, el poder de la palabra. Nos recuerda que las palabras no se las lleva el viento. Crean o destruyen pensar bien a nuestras palabras. En sombra, podemos ser autoritarios, egocéntricos, sentirnos especiales. El tonal 2 que le acompaña a numerología maya, los dos puntos, la vibración K, es la vibración de la dualidad. Y en esta trecena maya, identificamos los desafíos para esa exploración, para liberar nuestras creencias, para vigilar nuestra mente, viajar. Y lo hacemos con la energía del mago, siendo íntegros. La dualidad, somos duales. Esto es muy importante que recordemos. La mayoría de las personas creemos que somos pura luz. También somos sombras. Pero si no reconozco mis sombras, y yo las niego y me autoengaño. Entonces voy a seguir repitiendo patrones, atrayendo lo mismo y creando lo mismo. Es por eso que somos tan inconscientes y es tan importante el autoconocimiento. Conocerte no es hábito con el cuerpo físico y bueno, me conozco. No, no nos conocemos. Por eso esta información nos apoya. Un camino de autoconocimiento. Guía, el enlazador de mundos. Simi. Grifo maya número 6. Es el poder de la muerte. Es el soltar, es el desapego. Que nos guíe el desapego. Soltar esa relación, esa situación. Que solamente frena nuestra evolución, nos causa conflicto. El desapego no es poseer nada, es que nada nos posea. Y especialmente en las relaciones. O sea, la mayoría son apegos. Miedo a estar solo o sola y aunque sea estoy con alguien. Hay un dicho aquí que, muy torcido, pero que la gente sigue en México, que dice peor es nada. Mi peor es nada, así cuando alguien ya no lo respetan y nada más están ahí. O sea, peor es nada, no. Para mí, peor es estar en una relación tóxica. O sea, yo estuve en varias, o sea, en varias, ¿no? Donde te das cuenta que llega un momento que dices, ¿qué hago aquí? O sea, la gente me trata no como los trato, como me trato a ti mismo, a mí mismo. Entonces, hay que aprender a poner límites y me separaba. Casi todas las relaciones yo terminé yéndome. O sea, separándome. O sea, y luego el perseguir, o sea, es desagradable, ¿no? Y bueno, ahorita se fue la luz. Aquí un mensaje. Déjenme abro una ventana para que entre un poco más de luz. Y bueno, seguimos. Lo bueno que tiene la batería, ¿verdad? El kin análogo. Es la energía análoga más afín y es la energía de la serpiente. Chichán. El don del día. La serpiente, prestar atención al cuerpo físico. Es a través del cuerpo físico que alcanzamos mayores niveles de conciencia. Cuidarlo, escucharlo. Que la mayoría no lo hacemos. Lo abusamos. Especialmente cuando uno es joven, el cuerpo está pues fuerte y todo. Y soporta, soporta. Pero te cobra factura. Y la serpiente también nos invita a disfrutar de lo material. Disfrutar de esta experiencia. Hay cosas muy bellas. Una buena comida. Tener una buena plática con compañía. Tener a... Disfrutar una buena película. Un libro. El poder oculto del día es la mano. Manik. Glifo Maya número 7 es mi sello solar. Ya regresó ahí. Y la mano. Es la sanación. El poder de la sanación. Del cuerpo físico y espiritual. Esto es bien importante. Sanar heridas del pasado. Sanarnos. Pero ser conscientes. La mayoría de la gente. No toma responsabilidad. De su salud. La deja en manos de alguien más. O sea los doctores. Los de antes. Los sanadores. O sea era mantener sano a la persona. No era cuando ya te enfermabas. Te daba algo. No. Pero hay que ser responsables. Porque ninguna pastilla. Alópata. Te va a sanar. Es más. Te está perjudicando. Sea lo que sea que tomes alópata. Tiene. Una lista de efectos secundarios. Y es un paliativo. O sea. Si me duele la cabeza. Constantemente. En vez de ver por qué me duele. Que usualmente es con sistema digestivo. Digestión. Está conectado. Los alópatas no. Ellos dicen. Vamos a interrumpir la conexión. O sea. Te va a dejar de doler. No lo vas a sentir. Pero ahí sigue persistiendo. Y sigue se creando el daño. O sea. Hay que ser responsables. Yo tiene años. Que no voy a un médico. Años. O sea. Más de 20. Yo creo. Y a pesar de que. Por mi familia. Había en alópatas. O sea. Para ellos. La alopatía. Especialmente. Mi madre. Que ya está en otro plano. Por eso se fue. Tomaba una de medicamentos. Y que la presión. Y que esto. Y que el otro. Pero se le compartía. De que cambiara sus hábitos. Y todo. No lo hacía. Porque era más fácil. Tomarme la pastilla. Que me dijo el doctor. Y cada quien. Pero bueno. Sanar ese cuerpo físico. El quina antípoda. El reto. El desafío. Es la energía a la izquierda. Es la energía más opuesta. A la energía destino. Y es. La semilla can. La semilla. Glifo maya número 4. Representada por el grano de maíz. En la cosmovisión maya. Alimento sagrado mesoamericano. Y la semilla. Es el potencial. Es la semilla. La semilla. Es. La. Conciencia. La atención. Nos invita hoy. A tomar riesgos. Ese es el reto. Si estás en una situación. Vas a tomar una decisión. Y lo consideras muy riesgosa. Y todo mundo te dice. No. No te. No. No te atrevas. Y. Es muy riesgoso. Mejor permanece en tu zona. De comodidad. No crezcas. Todo. Riesgo. Tiene. Costos. Pero también. Tiene beneficios. Se escribe. Costo. Beneficio. Y toma. El riesgo. Porque. A menudo. Nos. Queremos estar en una zona. De comodidad. De confort. Constantemente. Y. No crecemos. El mayor riesgo. En la vida. Es el de no tomar. Algún riesgo. Transitando el castillo blanco norte del cruzar que comenzamos ayer. Básicamente. Terminamos el castillo rojo en un solking de 260 días. Cada 52 años va cambiando un castillo. Y son ciclos. Para los mayas el tiempo son ciclos. Más ciclos. Y tenían calendarios hasta de millones de años. Solking quiere decir la cuenta de los días. Sol. Es contar. Y King es días. La cuenta de los días. Contaban los días. Cada día tiene una energía. Arquetípica. Una tendencia. Conocerla nos ayuda a fluir. Castillo blanco norte del cruzar. Y es el soltar. Es el castillo de la muerte. Entonces 52 días para soltar. Para practicar ese desapego. Especialmente con el King Guía. Del enlazador de mundos. La mayoría tenemos muchos apegos. Sentimos que la felicidad depende de alguien o algo. Así sentimos. En las relaciones busco a alguien que me haga feliz. Los hombres. Te voy a hacer feliz. No es muy inteligente. No podemos hacer feliz a los demás. Inténtalo. Has estado en una relación. Donde de repente la persona está como de malas. Cambia la energía. Y pues tú tratas como de hacer cosas para que esté bien. Y es imposible. Porque la felicidad es una decisión personal. Transitando el año del mago magnético. Sabiduría ancestral. Unificar. Y la trecena maya. Buena encantada de. El caminante que comenzamos apenas. Y el caminante. Trece días que nos invita a explorar los espacios. Trece días para realmente recordar que somos seres espirituales. Teniendo una experiencia física. Elevar la conciencia. Tienes oportunidad y te invitan a algún espacio nuevo para viajar. Hazlo. Vas a aprender nuevas cosas. Se va a expander tu conciencia. Trece días para ciertas creencias que solamente me limitan. Cambiarlas. Por ejemplo, lo que comenté. De que peor es nada de estar en una relación. Es mi peor es nada. Esa creencia solamente de una infinidad. Puede realmente cambiar tu vida de una manera negativa. Que no tienes idea. Y suena como una broma. Hasta la gente se ríe cuando lo dice. Pero recuerda que la pareja. La relación íntima de pareja. Es la persona. Que o más te puede hacer. Elevar tu vibración. Si es una persona más consciente. Y te impulsa. Te apoya. O si es muy inconsciente. La que más te puede frenar. Una o la otra. O te jala. O te ayuda. Muchas personas están en relaciones que no pueden ser. Yo por eso también decidí estar solo. Algo que me di cuenta después de varias relaciones. Con mexicanas, americanas, velazolanas, argentinas. Mujeres de todos lados. Porque yo en mi viaje. En mi alucín. Sentía del alma gemela. Que iba a encontrar esa persona por mucho tiempo. Hasta me di cuenta que yo soy mi alma gemela. Y que es lindo tener compañeros de camino. Pero bueno. Al principio empezaban muy bien. Pero luego se volvían en control total. Y yo no podía hacer lo que quería hacer. Porque siempre era. No. Y a poco. Hasta cómo vestirme. Hasta cómo tener mi espacio. Con mi arte. No. En piedra. Y todo eso que amo. No podía. Ay no. Está muy feo. Mejor vamos a poner esto. ¿A poco vas a poner ese cuadro con ese muñeco tan feo? Así me tocaron. La mayoría. Hasta para comer. Yo como una vez al día. O sea. Es así como me he acostumbrado. Entre menos comas. Mejor más vives. En verdad. Porque la digestión. Después de la energía sexual. Es lo que más. Jala energía. Y si estás. Que desayuno. Que comida. Y todavía no tienes ni tiempo de descansar. Inténtalo. Pero la mayoría no comían un día. Una vez. Tú sabes. Tenía yo. Ya tenía que cambiar mis hábitos alimenticios. Y como cuando me da hambre. Esto es como yo lo hago. Tú puedes hacerlo como quieras. Pero dije. No. Qué horrible. O sea. No puedes hacer nada. Hasta que me di cuenta. Que dije. Mejor un perrito. No. Ven que los rescate. Pero ellos no dicen nada. Ellos. Mientras tienen comida. Y un lugarcito. Están felices. ¿Verdad? Pacal. Mira. Tiene toda la nariz llena de tierra. Porque anda haciendo. Explorando. Haciendo hoyos. Ahorita creció con el agua. Mucho la maleza. Y ahí viene su mamá. La maya. Si te interesa conocer más acerca de ti. Tu carta natal maya de autoconocimiento. Con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Archivo PDF. Más de 70 páginas. Años de investigación. Literalmente. Y. Una video lectura. 35 minutos. Similar a esto. Compartiendo información. La cual tiene el potencial. De mejorar tu vida. De ayudarte. Qué mejor inversión que tú mismo. Que tú misma. Ayudado a cientos de personas. Conoce la tendencia en tu dualidad. Conoce tu luz. Tus sombras. Tus dones. Desafíos. Tus propósitos. Tenemos varios propósitos. ¿Verdad? O si te interesa. Alguno de los servicios. Que se brindan. Visita. Factormaya.com Hay un enlace con toda la información. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco. Valoro y respeto. Luz. Paz. Amor. Y sobre todo. Entendimiento en su camino. In La Kesha. Hay un Junapku. Eva Maya. Emma Ho. ¿Qué pasó? Talmente no Hunen. Camila. Amen. Amorou. Amor.